Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. ¿Cómo les va? Buen viernes, feliz San Viernes, como digo siempre en la radio, aquí estamos en TVMás Canal 28 para compartir con ustedes noticias. Les dejo mis saludos, arrancamos las noticias del día de hoy y la Organización Mundial de Salud informó hoy que espera que a finales del 2020 puedan producirse cientos de millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. So we're entering a new phase now, vaccine trials, the phase three trials, which are the ones that will definitively prove whether a vaccine is efficacious and safe. I'm hopeful, I'm optimistic, but you know, vaccine development is a complex undertaking. It comes with a lot of uncertainty. The good thing is we have many different vaccine candidates and platforms. So even if the first one fails or the second fails, we shouldn't lose hope, we shouldn't give up. So WHO is working on a fair allocation mechanism, which we're discussing with our member states to see can countries all come to an agreement on how you share a limited supply of vaccine. Let's say you have 50 or 100 million doses at the end of this year. OK, how should the world share that? Should it go only to the countries which have paid for it or are capable of paying for it to cover their own populations? Or should it go to protect frontline health workers or the most vulnerable people, whether they are the elderly or whether they are people with other diseases, and certainly frontline workers, health workers, but also other kinds of first responders are at the highest risk, as we've seen, unfortunately. Seguimos compartiendo con ustedes. Yo, como siempre, les digo esta genialidad que tenemos para compartir entre todos, que es nuestra plataforma, nuestro Canal 28, que es de aire, ya saben cómo es la historia, y compartirlo desde esta plataforma que es espectacular. Una plataforma que es súper completa, una plataforma que vos podés tenerla en tu celular y mientras vas laburando, mientras estás en cualquier lugar, no necesitas enchufar ninguna radio ni comprar ninguna pila, simplemente tener tu celular y poder bajarte esta aplicación que acá vas a escuchar la radio. La tenemos aquí, vamos a subirle el volumen, como hago siempre. Lo subo desde aquí, ¿eh? Lo bajo. Lo bajo desde aquí y ahí vamos escuchando la radio. Pongo pausa. Quiero ver cómo salgo en vivo a través de nuestro canal. Va a salir este cartelito, ¿lo ven? Esperen que voy a bajar la luz del teléfono. Bajo la luz del teléfono para que ustedes puedan verlo. Van a ver este cartelito. Acá. Ahí está. Señal en vivo. Ahí ponen que si lo quieren ver, va a tardar unos segundos. Y ahí estamos. ¿Me ven a mí? Sale la radio también, pero ahora lo voy a apagar, ¿eh? Ahí estamos. Bueno. Pongo pausa. Quiero ver cómo salgo en vivo a través de... Lo actualizás, ¿eh? Si vos ves que tiene un delay, actualizás y sale genial con un poquitito de delay nada más. Bueno, también podés leer nuestro diario digital que te metés acá donde estaba... Bueno, lo voy a hacer nuevamente. En este de acá de Ila Punta, que parece un mundito a color bordeaux. Ahí entramos al diario digital. Fíjense. Sale así. Acá tenemos radio, que la podemos escuchar también. Ponele que lo querés bajar en tu computadora, que no lo querés bajar en tu teléfono. Podés hacerlo a través de la página digital. Bueno, pongo pausa. Y quiero ver las noticias. Acá vas a ver las policiales, la del espectáculo, lo que está pasando en la ciudad de Rosario. Bueno, un montón de cosas. Diario digital, que ya tenemos más de 20.000 seguidores. Yo les comento a ustedes que lo hagan a través de esta aplicación. Pero el que no quiere, porque no tiene ganas y porque tiene su Smart en su casa y lo quiere hacer desde YouTube, lo sigue haciendo. Puede hacer de su teléfono un control remoto, hace así, pone YouTube en su Smart y se mete en YouTube. Pone en la lupita MR audiovisual y ahí estamos en vivo. ¿Lo ven? ¿Ven que estamos en vivo? Bueno, aprieto Play. Estoy súper retro con eso, aprieto Play. Y nos vemos a través de YouTube. Ahí está, ¿ves? En la lupita MR audiovisual y ahí estamos en vivo. ¿Ven? ¿Ven que estamos en vivo? Bueno, eso a través de YouTube. Y los que no, y están con el teléfono siempre en la mano y quieren verlo a través de su Facebook, porque están en el Facebook o porque están con el teléfono en la mano, se meten aquí, se van acá, en la lupita ponen tienda TV Más, como voy a hacer yo, tienda TV Más, acá la tengo, se van hasta aquí y aquí van a ver nuestro programa en vivo, como estamos saliendo ahora. Ahora, fíjense, porque esto es maravilloso, y acá estamos en vivo. ¿Me ven? Lo abro y acá nos vemos en vivo a través de nuestra tienda TV Más, que ahí estamos conectadísimos. Todo esto lo hice con el teléfono. Es para que ustedes tengan la simplicidad de poder conectarse con nosotros a través de la plataforma. Eso se llama Redarios, nosotros somos Redarios, estamos ahí, metidos en todos lados y en el aire de la ciudad de Rosario. Bueno, listo, Daro, ya está. Vamos a sacar esto. Sacamos esto así. Por acá también salen todos los programas. Hoy, por ejemplo, dentro de un rato va a estar compartiendo con nosotros y va a estar, perdón, el resumen semanal. Y también van a estar grabando, compartiendo, que sale el lunes en vivo. Bueno, todo eso lo van a poder encontrar aquí. También tenemos 18 quilates con Alejandro Bertero, que es mi peluquero, así que le mando un saludo. Miren qué divino que tengo el pelo. Le mando un saludo para mi odontóloga, la doctora Marta Eliana Guerra, Anchorena 16, quien es esteticista bucal. Y también quiero saludar a la gente de Soquinails, que son las personas que me arreglan mis uñas. Ocampo y Buenos Aires, un saludo para Sofi. Ahora sí, seguimos con las noticias. Ya pasó un montón de chivos. El Ministerio de Salud recibió hoy una donación de insumos de UNICEF. Vamos a ver imágenes. Muy contentos de estar acá en Ezeiza, recibiendo en nombre del gobierno argentino una donación que ha hecho UNICEF, que tiene que ver con equipamiento de protección personal, básicamente, para seguir cuidando. A nuestro recurso más importante que hoy tenemos los argentinos, que es el recurso vinculado a la salud, a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, que están en la primera línea de pelea enfrentando a esta pandemia. Apenas surge la emergencia de salud y entendiendo que las necesidades de insumos de protección personal era lo primero que se necesitaba tratar de fortalecer a los países, nos contactamos con el Ministerio de Salud y armamos en conjunto una lista de insumos necesarios para dar respuesta. Estamos muy emocionados porque fue muy complejo en este contexto global de la pandemia hacer llegar esos insumos. Tenemos aquí barbijos quirúrgicos, barbijos N95, antiparras, termómetros para los hospitales. Lo que está viniendo fue decidido conjuntamente con el Ministerio, porque obviamente lo que queremos es contribuir al esfuerzo nacional. En mis 28 años como embajador nunca viví una situación de recibir este tipo de cargas, que son tan útiles y tan necesarias para la salud de nuestro país. Esto va a ir a 15 hospitales para más de 1.200 médicos o personas que están vinculadas a la salud y yo lo tomaba como algo liviano. Sin embargo, en un momento me fui atrás de las cajas y me largué a llevar de la emoción, porque acá está el esfuerzo de muchos donantes. Quizás puede solo, ni el Estado puede solo. Por eso creo que el Estado lo integramos todos. En este caso le toca a mi chef, te toca a vos, me toca a mí, nos toca a todos. Importante observación, una mañana con niebla, pero sin humo. Tenemos imágenes. Esto era la ciudad de Rosario hoy por la mañana. Fíjense que es notorio la niebla y que no hay humo, más allá de que se ve que han hecho algo las autoridades. Así que bueno, desde ya estamos más tranquilos, sabiendo que es otra mañana con niebla, pero sin humo en la ciudad de Rosario. Súper contenta. Miramos las imágenes que están buenísimas. Bueno, la ciudad de Rosario era eso hoy a la mañana. Tenemos más para comentarles a ustedes. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, declaró esta tarde ante el Senado que el peligro todavía no pasó. Vamos a ver imágenes. Para nosotros es fundamental rescatar el diálogo democrático que se ha dado en esta casa y fundamentalmente el marco de acuerdos que se han tenido para avanzar en políticas públicas que han sido necesarias y prioritarias para darle cumplimiento a las necesidades que iba teniendo nuestro pueblo, las necesidades que iba teniendo la sociedad argentina, sobre todo mientras transitaba la pandemia. Para nosotros es importante que la palabra democracia no quede solamente en palabras sino que también se refleje en hechos, en hechos que son el diálogo democrático y que son la búsqueda sincera de escuchar la multiplicidad de voces. 5 millones de argentinos y de argentinas se vieron sobreendeudados. Se vieron endeudados con la ANSES como parte también de una política, de una cosmovisión que significaba un capitalismo especulativo, una alta financiarización de la economía que también derramaba negativamente en las familias argentinas y las impulsaba a generar endeudamiento. 5 millones de argentinos y argentinas se endeudaron con la ANSES. Nuestro país claramente ya estaba en pandemia. En una decisión estratégica de nuestros dirigentes, pero por sobre todas las cosas, decisión estratégica de nuestra vicepresidenta, y una ejecución táctica de nuestro presidente. La decisión estratégica de avanzar en un frente más amplio y la ejecución táctica de conseguir y consolidar una unidad política que representara a los argentinos y argentinas que estaban reclamándole a la dirigencia opositora que se una para derrotar un gobierno de hambre y miseria. Fue importante para nuestro país que se haya aprobado por unanimidad la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. Esa ley se aprobó por unanimidad. Ese mensaje fue un mensaje en voz alta que se escuchó en el mundo. Y es al día de hoy parte del reflejo que tenemos para negociar una deuda que fue contraída de forma irresponsable, que es impagable y que se hace profundamente injusta en la espalda de todos los argentinos y argentinas. La pandemia aún no pasó. Tenemos que seguir cuidándonos. El peligro todavía no pasó. Tenemos que anteponer la responsabilidad la responsabilidad política por sobre nuestras diferencias. Todavía no pasó el coronavirus, todavía no pasó la pandemia. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que tener un mensaje claro hacia nuestra ciudadanía. Soquineris, equipos de profesionales Con una trayectoria desde el año 2012 trabajamos o productos de alta calidad con herramientas exclusivas. Nos especializamos en pestañas, cejas y uñas esculpidas. También contamos con un alto nivel de capacitaciones certificadas en la atención saludable y estética en pies y manos de la mujer. Soquineris, buenos aires 2499 horarios de atención de 8 a 20 horas instagram soquinerisbar.gmail.com Ahí estamos. Aparecí como por arte de magia. Bueno, quiero saludar a los amigos que están conectados como siempre. A Loba Jiménez, un beso grande para vos, para Monita Lop. Un beso grande. Ella trabaja en Espía, él también hace un programa de radio virtual. Así que los saludo a todos. Dice acá, Ova, que la justicia de Rosario haga pagar el ecocidio de los dueños de esos campos si no hay culpables, no hay justicia trabajando. Dice Ova Jiménez. Así que bueno, mandamos un saludo para él. Gracias por estar del otro lado, Ova. Bueno, para todos. Para Pedro Marchetti, para Minimarca y la Monona. También saludamos a la gente de Verdurerías del Sur de la Prida 4651, ahí en la esquina. Un besito para Adrián, el polaco, y para Andrea. Tenemos más noticias para pasar. La pandemia por el nuevo coronavirus generó una grave crisis en el turismo argentino, que hoy se prepara para volver gradualmente a reactivar la actividad bajo nuevos protocolos y con medidas específicas para sostener el sector. Vamos a ver qué nos cuentan. Un periodo de incertidumbre para el sector turístico comenzó el 20 de marzo, cuando se decretó el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, lo primero que hay que decir es que el turismo es una actividad más afectada. No pensamos que el parate iba a ser tan grande y tan brusco, ¿no? La situación es absolutamente crítica. Ustedes saben que los primeros días de marzo se suspendieron todo lo que eran congresos, convenciones. Los viajes corporativos se redujeron a su mínima expresión y a partir del 20 de marzo, directamente cerrado por completo. El Ministerio de Turismo y Deportes tomó medidas para reducir el impacto económico. El Gobierno Nacional tomó medidas como hacerse cargo del 50% de los salarios de todas las empresas, lo cual fue muy positivo. Y específicamente en el área de turismo, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación anunció tres paquetes de medidas o tres paquetes de fondos, uno otorgado por el BID, otro otorgado por el Ministerio mismo y un tercero obtenido por un porcentaje de lo recaudado por el impuesto país. La ayuda del Gobierno sin duda permitió que podamos seguir con la compañía sin, por ejemplo, hacer ninguna desvinculación. Ahora el turismo comienza a prepararse para un mundo post-pandemia. El Gobierno trabaja junto a las cámaras de hotelería, gastronomía, transporte y agencias de viajes para diseñar protocolos aprobados por el Ministerio de Salud. El turismo de los nuevos tiempos no escapará a las medidas de distanciamiento social, uso de tapabocas y sanitización de espacios. Lo que tiene que ver con estos protocolos, como te decía, que ya están a disposición de las provincias, que ya están a disposición del sector privado, de los establecimientos para que empiecen a adecuar a estos establecimientos, a cada una de las especificaciones que tiene este protocolo, tienen que ver con las cuestiones específicas que demanda el cuidado y de la salud de cada uno de los argentinos y argentinas. Aerolíneas Argentina ya está aplicando su protocolo de seguridad en vuelos especiales que aplicará en futuros viajes regulares. Incluye, entre otras medidas, la desinfección de aeronaves y la utilización de filtros especiales de aire. A nivel de la industria, yo creo que la industria, tanto las aerolíneas como los hoteles y los aeropuertos están haciendo un trabajo muy grande y creo que el día de mañana va a ser tan seguro estar en un aeropuerto o incluso más que lo que va a ser estar en la calle, en la ciudad. Coinciden que una vez superada la emergencia, el turismo será una de las actividades con mayor crecimiento. Si los gobiernos provinciales se ponen de acuerdo, hay muchas provincias que están muy bien sanitariamente y que podrían empezar a trabajar entre ellas. Salta y Mendoza ya habilitaron el turismo interno con estrictos protocolos y otras provincias se preparan para recibir viajeros. Jujuy tuvo que volver atrás por el reporte de nuevos casos de coronavirus. En la Patagonia Norte, los parques nacionales Lanín, Los Alerces y Nahuel Huapi iniciaron un progresivo proceso de reapertura con visitas de habitantes de las cercanías. Pero se espera que en septiembre queden habilitados los traslados terrestres y aéreos a diferentes destinos. Hoy ya se percibe una leve reactivación en las ventas a lugares tradicionales de Argentina como las Cataratas del Iguazú y a nivel internacional como Miami, Madrid y el Caribe. Nosotros nos imaginamos una reapertura gradual, una reapertura con un cumplimiento de los protocolos muy estricta. En primer lugar, un crecimiento muy grande y una apuesta muy grande al turismo interno. En segundo plazo, en segunda medida, a mediano plazo, una apuesta muy fuerte al turismo regional. Y después sí, ya una apertura y una nueva normalidad. Las agencias de viaje apuestan a una política de reactivación basada en tres ejes. Precios convenientes, flexibilidad para cambiar vuelos y un servicio que garantiza respuestas ante cualquier eventualidad sanitaria. El turismo es algo que va a volver a crecer. Creo que en todo esto de la pandemia también la gente entendió que la vida es finita, que hay que disfrutarla mientras se pueda. Y así continuamos presentando noticias. Quiero saludar a la gente de Reconquista que está mirando este TVMás Noticias. Así que un saludo para ustedes, amigos. Gracias por estar del otro lado. Vamos a seguir compartiendo imágenes y cosas que fueron sucediendo, que sucedieron esta semana. El Consejo rindió homenaje a Belgrano descubriendo una placa recordatoria y su rostro digitalizado y la Municipalidad de Rosario plasmó frases del General Manuel Belgrano en diferentes sectores. Compartimos un avance del documental El Corazón de Manuel, el cual podrá ser visto por los y las estudiantes que asistan al Palacio Basalo en las visitas guiadas. Una producción del cineasta rosarino Héctor Nene Molina, junto a un gran equipo. Belgrano es un antihéroe. Con unas agujas hizo la bandera. La bandera nuestra era la más linda del mundo. San Martín es el grano. A mí me gusta lavar autos. Hablábamos de derechos humanos y nos miraban como bichos raros. Cuando Belgrano creó la bandera, la altura de la barranca era la cúpula del actual Palacio Basalo. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿No le dijo a la señora que la siguieran? Sí, San Martín es el grano. La abrazaría, le diría muchas gracias. Entró rico a la gestión pública y salió pobre. La rebeldía es inevitable. Yo pienso que Belgrano, en el momento de su muerte, realmente se habrá preguntado, ¿valió la pena todo lo que hice? Bueno, eso pasó en el Consejo. Así que, bueno, saludos para todos los amigos del Consejo, para todos los concejales, para la Presidenta del Consejo también, que es una gran amiga y una buena persona. Vamos a seguir ahora compartiendo con ustedes. El título es ¿Qué hizo bien Rosario? Un medio internacional destacó el manejo de la pandemia en la ciudad. Hace unos días, Rosario, tercera ciudad más poblada de Argentina, se convirtió en la envidia de urbes como Buenos Aires y Córdoba. Por la baja cantidad de casos de coronavirus, reabrieron los bares y restaurantes, incluido VIP, el establecimiento del rosarino Lionel Messi. También reabrió el mítico bar El Cairo, donde el escritor y dibujante Roberto Fontana Rosa se encontraba con sus amigos en la llamada mesa de los galanes. Uno de ellos ahora es relacionista público del local. Tienes el 50% de la capacidad disponible. Con eso te controlan que no haya abloramiento de público. Está bien, bueno, todo es por la seguridad, ¿no? Esto a nadie lo hace antojadizamente para molestarte ni para que vos pierdas plata. La cosa está dada así y hay que aguantarla. Pero es tan mejor que durante los dos meses y medio que permanecieron cerrados. Eso sí, a cada cliente deben tomarle la temperatura, el nombre y los números de documento y teléfono. También, desde el 8 de junio, los rosarinos pueden salir cualquier día a caminar, correr, andar en bicicleta o a reunirse con hasta 10 personas. El kinesiólogo Fernando Flores aprovecha para pasear con su hija por la costa del río Paraná. Lo que uno comienza a disfrutar es juntarse con amigos. Creo que lo afectivo era lo que estaba un poco más limitado por la distancia, digamos, por la no presencia más que nada. Porque uno virtualmente por ahí se conectaba. Creo que eso es lo que más se comienza a disfrutar paulatinamente. Fernando destaca además la pronta cuarentena nacional y que Rosario ha invertido durante décadas en la salud pública. El responsable del área de salud pública de la ciudad, Leonardo Caruana, explica por qué su ciudad ha controlado por ahora la epidemia. La intervención oportuna, la gran infraestructura pública de los servicios de salud que nos permitió una intervención en cada uno de los territorios donde en los barrios vulnerables se han dado casos de circulación comunitaria y hemos podido trabajar oportunamente con una alerta temprana, con una articulación público-privada y de los laboratorios. En la sede de la Secretaría de Salud funciona un laboratorio. La ciudad tiene además 80 centros de atención primaria y cuatro hospitales de alta complejidad. En tres meses y medio solo ha habido 115 contagiados, de los cuales dos fallecieron. Aún restan actividades por habilitar, como las clases o los deportes grupales, pero mientras tanto los rosarinos ya disfrutan de sus cafés mientras se libera la cuarentena en el 85% del territorio argentino. La mayoría de proveedores de turismo no tienen bajada de línea en protocolo, solo se cuidan a pulmón. Particularmente las organizaciones no saben qué hacer y es entendible el problema de turismo. Bueno, yo acá no lo puedo leer todo entero, Oba, pero bueno, el que trabaja en eso sabe. Ya le vamos a hacer una nota, Oba, para que pueda decir cómo va su tema laboral. Bueno, decía de Carlos Enterate, que nos decía, o sea, él recibe un audio que hoy Santa Fe sumó 11 nuevos casos positivos de coronavirus y de ellos el más cercano a Rosario se registró en Pueblo Ester. A última hora de la jornada quien informó al respecto fue el municipio de la localidad. Y acá tenemos el audio que nos dejaba Carlos Enterate. Hola, buenas noches. Bueno, el tema es así. Es un policía federal, 35 años, vive en Buenos Aires, tiene domicilio en Buenos Aires, pero trabaja acá en Rosario. Cuando viene a trabajar a Rosario se queda de una tía que vive acá en Pueblo Ester. Prácticamente no tiene contacto con vecinos de Pueblo Ester. La tía vive sola, es viuda, así que tampoco tiene mucho contacto con gente. Pero sí, es cierto, ¿sí? Así que, bueno, ese sería el primer caso que tendríamos acá en la localidad, porque como cuando hicieron el estudio estaba acá, va a quedar aislado en Pueblo Ester. Abrazo. Bueno, y le damos las gracias a Carlos Enterate. Enterate, y me decían que el audio es de una persona que trabaja en la comuna de Pueblo Ester. Así que, bueno, muchas gracias. Seguimos buscando a Frida. Es la perrita de Silvia Campanari. Es una artista de nuestra ciudad. La seguimos buscando desesperadamente. Hay muchas personas sufriendo para que la perra aparezca. Quiero decir también, y le mando un beso para Silvia, decir que, pues yo ayer dije que la habían atropellado. Y no, simplemente la perra fue arrollada, pero siguió corriendo. O sea, que no... La arrozó el auto, bien. La arrozó el auto. O sea, que pareciera que no está herida. Así que, bueno, corrió del susto. Seguimos buscando a Frida. Nosotros les pedimos a todos ustedes que sigan. Fíjense que tiene algo que hay que destacar de esta perra, que tiene las orejas muy grandes, y se llama Frida. Seguramente debe estar debajo de algún auto. Yo estoy segura que está debajo de un auto. O quizás una buena familia la encontró. Y no quiero hacer tanto hincapié en la recompensa, sino para ustedes, los que quieren los animales y que tienen buen corazón, sé que se van a llevar más por la parte humana. Así que, bueno, le seguimos haciendo el aguante a Silvia Campanari, que es artista de nuestra ciudad. Y te mandamos un beso, Silvia. Ojalá que aparezca pronto Frida, como la está buscando todo el mundo. Todo el mundo comparte en redes sociales, compartan en Instagram, en Twitter, compartan también a través de Facebook. Frida, y yo voy a decir ahora que en el resumen de la semana también pasen lo tuyo, Silvia, para que puedan encontrar a Frida. Bueno, compartan, chicos, sean buena onda. Sé que ya han compartido, pero sigan compartiendo. Sigan compartiendo. Sé que ya han compartido un montón, pero sigan compartiendo todos los días para que no se olviden de Frida y la puedan encontrar. Bueno, para cerrar el noticiero, les vamos a compartir un tema para el Día del Padre, que es este domingo. Y Leandro Ponte le dedicó a su papá y nosotros todos a nuestros papás también, los que lo quieran dedicar, los que no lo tienen, los que lo tienen, pero hacen de cuenta que no está. Bueno, para el Día del Padre. Es un tema espectacular y lo mandó este amigo. Así que lo vamos a compartir con ustedes. Yo los espero el domingo a las 10 de la mañana en Domingos Especiales por la Retro 103.5, que ahí nos vamos a encontrar para festejar el Día del Padre. Nos vamos con este tema musical. Que tengan un buen fin de semana y no se pierdan el resumen de la semana que ya viene. Marcela Dinorfo, La Conducción. Se han cantado muchos tangos, milongas y canciones dedicadas a la madre, a Navarra y al café, a la pobre fabriquera, para la fosforerita y hasta aquella milonguita que rodó hasta el cabané. Es por eso que quisiera, yo también humildemente, dedicarle un tango al viejo, eso nadie se acordó. Por eso yo voy a hacerlo, eso sí, decentemente, porque lo quiero a mi viejo, con todo mi corazón. Con todo mi corazón, viejo mío, porque yo te quiero tanto, este tango que te canto, viejo mío, es para vos. Y si alguno, sin querer, te echo al olvido, yo papá nunca he podido, te llevo en mi corazón. viejo mío, es tu hijo el que te canta, y al oír de mi garganta, es de tango para vos. Irás temblando a la pieza, abrazarás a la vieja, y llorarás como yo. De purrete fui travieso, más revuelto que un ovillo, vos supiste aconsejarme, hacerme hombre de verdad. Aguardo recuerdos tuyos, el del primer cigarrillo, que fumé con tu permiso, veinte años, ¿te acordás? Cuando al fin ya me dejaste, salir solo y sin reproches, y mamá te protestaba, que me debía quedar. Cuando aquella mujercita, lleno de pena mi alma, vos con tu sabia experiencia, me supiste aconsejar. Viejo mío, porque yo te quiero tanto, este tango que te canto, viejo mío, es para vos. Y si alguno, sin quererte echar olvido, yo papá nunca he podido, te llevo en mi corazón. Viejo mío, es tu hijo el que te canta, y al oír de mi garganta, este tango es para vos. Irás temblando a la pieza, abrazarás a la vieja, y llorarás como yo, porque yo te quiero tanto, este tango que te canto, viejo mío, es para vos. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!